Miren mis amores, de aquí ya de vuelta, yo ya estoy otra vez en casita, vengo llegando y estoy empezando a, voy a hacer hoy unas enfrijoladas, nada más con el frijolito con quesito y le voy a poner, y voy a hacer una salsita de tomate con cebollita y limoncito, para el que le quiera poner, le puede poner, aquí estoy sofriendo la cebolla, porque le voy a poner al frijol, el frijol, pues tengo frijol de, de este, de bolsa molido y tengo frijol de este, lo voy a revolver los dos y le voy a poner un poquito de agua para que esté más aguadito el frijol, para que yo ya pueda, este, pasar por el frijol, las tortillas o igual manera, este, doblo la tortilla y ya le, las baño de frijol y ya le pongo quesito y le voy a poner una salsita, que voy a hacer de tomatito, también la voy a poner de cilandrito a las enfrijoladas, son a mi estilo, yo las voy a hacer y voy a ponerles también, este, a los frijoles, les voy a poner este chipotle, para que me le dé un rico picocito, eso es lo que voy a hacer el día de hoy, algo sencillito, estas no llevan carne, nada más así, las voy a hacer hoy, espero que les guste, como están, no les he saludado, perdón, como están, espero que tengan un día bonito, acá está el día un poco nublado, no hay mucho sol, está un poco nublado, como que quiere llover, espero que allá tengan un día bonito, soleado, cuídense, protéjanse del sol o del frío, cuídense, cuidemos a nuestros babies, a nuestros bebés, a nuestros hijos, ahorita le voy a poner lo que es, este, el cilantro, que también se me sazone ahí, y después les voy a poner el, los frijoles y el chile chipotle, a mi me gusta mucho el chile chipotle, porque le da un color muy bonito a las, a lo que, a la comida, y aparte pues, picocito, ahí me encanta, y eso es lo que voy a hacer el día de hoy, espero les guste, algo rapidito, cuando no tenemos, este, presupuesto para nuestra comida, pues hacemos algo así, porque no todos los días vamos a tener para carne, 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 pues no, verdad, aquí compré ya la tortilla, y el limoncito que le voy a poner a la, a la salsita, por el que quiera ponerle salsita encima, este, picadita, pues le pone, o también se la puede licuar, el que la quiera, ten licuada, pues la lic, la licua, y ya también baña la enfrijorada con esa salsa, pero yo se la quiero poner encima, lo voy a picar bien picadito, más adelantito les voy a mostrar, ahorita voy a poner el frijol, porque ya se está sazonando el cilantro, ahorita voy a poner este frijol y el otro también, este frijol es frijol de olla, el que yo cocí, que todavía me quedaba ese poquito, ahorita le voy a poner de este, pero lo voy a sacar con una cuchara, más al ratito les sigo mostrando, miren aquí tengo el frijolito, ya le puse agüita, y ya le piqué también el chile chipotra, le piqué como tres picaditos, en pedacitos, y ya está aguadito, miren, cuando ya vaya yo a prepararlas, puedo pasar la tortilla por el frijol, o también las puedo bañar, así, a la tortilla, si no las quiero meter aquí en el frijol, este, ya las pongo en el plato, dobladitas, y ya las baño con el frijol, y ya luego con el queso, y el que quiera una salsita, le pone también encima, ya se las voy a preparar para que las vean, como van a quedar, de deliciosas, no es necesario ponerle carne, pero el que tenga carne, le puede poner pollo, le puede poner este res, carne molida de res, pero a mí me gustan así nada más, nosotros las hemos comido así, y salen deliciosas, nos encanta, está riquísimo el frijol, ya está aguadito como yo lo quería, ahorita voy a picar, ya la cebollita ya la tengo aquí picadita, bien finita, y ahorita voy a picar los tomates bien finitos de igual manera, y le voy a poner limoncito, y un poquito de sal, y ya, esto es rapidito, estas en frijoladitas son rapidito, y es a mi estilo, con lo que yo tenga, con lo que uno tenga en nuestro refri, o en nuestra cocina, con eso podemos hacerlo, no es necesario tener carne, ahorita estoy picando el tomatito, voy a picar finito, picando el tomatito, Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está mi salsita, rica, con limoncito y sal. Si le quieren picar chilito, pues ya le pueden picar chile del que ustedes gusten. Pero pues yo nada más así, porque ya mis frijoles ya tienen chile. Y ahorita las voy a preparar, voy a guardar todo lo que agarré y voy a tirar lo que ya no utilizo. Y ya está. 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 gusten miren salieron deliciosas yo sé que están ricas ya si uno quiere le puede poner una salsita de tomate encima pero eso es ya de cada quien si gustan o se puede hacer de chipotle con media crema se licua la media crema y el chipotle y ya se hace y ya se le pone también encima pero como ustedes quieran pero a mí me encantan así es tan deliciosa es una comidita rapidita sencilla que no gastas mucho nada más compras el frijol y el queso y la tortilla y pues ya la ensalada pues ya tiene uno en el hogar tomate cebolla ya eso lo tiene uno en el hogar y ya ya tiene su comidita del día de hoy sin gastar tanto miren espero que les haya gustado es rapidito provechito para los que van a almorzar a desayunar o a cenar en estos momentos provechito espero que les guste este videito esta recetita sencillita sencillita cuídense yo me despido de ustedes con mucho cariño mi nombre es francis como ya saben cuídense mucho dios me los bendiga y háganla háganla en su casita gracias bye